hola amigos estamos en un nuevo vídeo de sagus en el día de hoy vamos a hacer una broma a la teacher con una torta explosiva o sea que se va a explotar la boca yo creo que se la cono y se explota y se va a caché se la va a llevar un avión porque tiene como explosivos como metal o un imán tiene un imán yo creo que se lo come y ya como un imán y digo creo que se lo come y le gusta ver los aviones en donde se pega y se va a caché no se va a caché no amigos vamos a buscar las herramientas que necesitamos que necesitaríamos las piezas vamos ya las tenemos entonces vamos para para el segundo piso es activar una bomba a la tira una bomba aunque si así cortamos el cable correcto se explota la bomba vamos a leer las instrucciones y la tícher es que la tícher dejó como una trampa cierto a ver le damos las instrucciones porque acá dice que debemos desactivar la bomba que es que con el color azul eso es una trampa que ella puso porque si desactivamos el color azul que ya lo hicimos la bomba se explota si entonces toca hacerlo con el cable rojo porque porque la tícher está diciendo mentiras por eso toca el rojo chicos tenemos que agarrar las uvas van a perder todo el juego y vamos ya cogimos las uvas entonces vamos por el otro pastel que debemos cambiar la misión de este juego es de este nivel es cambiar las dos las dos tortas las dos tortas por ejemplo la torta de la caja la metemos al refri y la torta del refri la metemos a la caja fuerte tenemos que agarrar estas estas salsas que debemos echarle a la torta para mezclarla cojamos la primera una roja y una blanca pues ya tiene una blanca cajón que pasó entonces ahora debemos revolverlas para crear una crema de color rosa aunque será que la tícher la casa está embrujada yo creo porque listo tenemos la salsa rosa si será que la casa está embrujada porque yo quiero porque ese cajón se abrió solito listo entonces ahora vamos a cambiar las fresas por las como arándanos como arándanos como arándanos o uvas entonces ya lo cambiamos y toca cambiar el color a la torta chicos si vieron toca cambiar la torta color blanco porque estaba rosado entonces toca cambiar la color blanco y la que está en la caja fuerte toca cambiar la de color blanco a color rosa y ponerle las fresas para que ella no se dé cuenta del cambio aunque sabes mira que año creo que pero pero las salsas para que no tengo una torta así nos atrapa soy un sauna porque te cortes casi nos vio o sea nos vio pero casi nos agarra listo tenemos que ponerle las fresas a la otra torta cambiarle el color rosa y vámonos para china vámonos para china listo ya cambiamos la torta y no se va a dar cuenta toca cerrar la caja fuerte y si no se da cuenta corre 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 vamos por el refri no nos ve ese trago nos vio nos vio nos vio nos vio nos vio nos vio yo te dije que si nos iba a ver ahora tenemos que escondernos rápido 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 venga 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 corre 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 listo nos escapamos listo chicos nos escapamos ahora vamos a dejar la torta aquí para que ella no se dé cuenta y cogemos esa otra torta cerramos la nevera listo tenemos que escondernos antes de que nos atrape no sé en donde subamos mami no esperemos la cara a ver quiero ver como tiene la broma con la torta yo creo que le va a explotar en la cara yo creo que tiene como un imano o algo no sé yo creo que lo que tiene es una pegatina en la chica vamos a verlo chicos a ver vamos a ver esta broma silencio silencio en la sala listo me voy a coger el patel me voy a cogerlo ush ese pedazote que se comió si ese pedazote y les ofreció torta a los niños y ellos no quisieron comer y encontró el explosivo el imán el imán los explosivos me voy me voy para China listo chicos no olviden suscribirse en la campanita de notificaciones para no olvidarse ninguno de nuestros videos si les gustó este video no olviden suscribirse para seguirlos viendo y no olviden darle like a nuestro y comentar nuestro video adiós para no olviden